Imaginemos que ecuatéticamente llega Halloween y tú no has preparado ningún disfraz. No te preocupes, yo te tengo la solución. La primera que tendríamos que hacer, como en todo buen disfraz improvisado, será vestirnos de negro y ahora sí vamos a hacer magia con el maquillaje. Paso número uno, aplica la base que más te gusta y ahora sellala muy bien con polvo traslucido para que te dure toda la noche. Vamos a hacer un delineado normalito, me gusta hacer una línea, la devuelvo, después relleno bien el espacio y vamos a hacer una colita interna. Ahora vamos a hacer tres patitas y unas curvas como en forma de U para formar una tela araña. Este delineado lo puedes complementar con unas piedritas de color como lo estoy haciendo acá y en la parte inferior de los ojos vas a tomar un lápiz delineador que sea morado, azul, verde, el color que más te guste, vas a delinear y con sombra lo sellas todo, todo muy bien. Para los labios elegí un color morado, también podrías utilizar uno nude y listo mis amores, así de fácil este look para Halloween improvisado y de último minuto. Espero que te haya gustado y dale like a este video.